Y el día que yo me muera, que nadie me traiga flores, que nadie encienda una vela y por mí, que nadie llore. El día que yo me vaya en alegre pasacalle, que me traigan hasta el falla devolviendo todo Cádiz. En ese día en que la vida se me vaya por la boca, con el alma y esa cumpla que será mi despedida. Llevarme hasta la caleta y a la sombra del poeta, en admiración y envidia, que las olas de la playa me salpiquen a la cara, la viña, la viña, mi viña, que suena el chirigota y comparsa y esos coros en la plaza cerquita de la Cruz Verde. Que salgan al compás del 3x4 los chiquillos a aquel patio en la calle San Vicente. San Vicente, que el día que me vayas no quiero, que sea por febrero y lleva mares. Y se escucha mi paso de un viñero, sencillamente un viñero, que murió siendo cumplero. Viva Vinalo, viva Cádiz, viva todo el ser. De Cádiz, de Cádiz compraron, de Cádiz. ¡Oh, pecados! Perdóname, cariño, pero esta es la última noche Ya lo tengo decidido, no me hagas ningún reproche Aquí termina la historia del niño de San Vicente Del canastillo de Gloria, la cita de la Cruz Verde Del canastillo de Aditano, del cargador magistrado del Parlamento El Gabilá, del barrio de la Viña, de los compases, chido, pero De la Rosarillo, de la Carmela, que los te quiero De la vida entera en una guitarra De la rosa que le partiera el alma De los versos robando a ese poeta De la boca de los cuantos Del regón de la cadeta De aquel niño que hace medio siglo ya Aquí te beso a creer El que te cantó con el corazón Adiós, 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 adiós con el corazón Y es la vida ¡Aplausos! Adiós, 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 adiós Ha salido a la luz pública Y no le diera mucho a la lengua Pero allá en palacio con satona Clicando de madre Le preguntara a una rey que hacemos pa' que la cuenta cuadre Descargarlo a otro al preso el muestro del armamento Porque no paro del impensable Si morir es ley de vida Yo quiero morir en Cali Porque en Cali hay que morir Y dale con la manía Te lo vuelvo a repetir En Cali no hay que morir Y aquí no hay más ley de vida Que en Cali hay que vivir ¡Morir! ¿Cómo quieres que te lo diga? Picha, ¿cómo quieres que te lo diga? Yo sé que este puede ser un tema machista Pero el cumple me lo ha puesto a huevo Chique ahora por la tele Vende Google Pa' que las parejas gocen de miedo Lo venden de mis sabores Sin preocuparse Porque no hay malo pa' la salud De menta, limón y fresa Y te alimenta más que un yogur Que queda calo Es para que ella se ponga a punto Quien queda frejito Para que retarde el asunto Pero mi vecina Con tan arrué Con tanto cariño Llegué y tocaron de fracos Y lo que pasó Me cuesta decirlo Ella se quedó esperando Y él todavía va chorreando Como un pechito Tan sin morir es ley de vida Yo quiero morir en Cali Porque en Cali hay que morir Y dale con la manía Te lo vuelvo a repetir En Cali no hay que morir Y así no hay mal de vida Que en Cali hay que vivir Morir Como quieres que te lo diga Misha Como quieres que te lo diga Bueno vamos a cambiar de tercio Y vamos a darle a la antoloía ¿Vale? Vamos a darle a la antoloía Aquí vengo pa' cantarte, jura de la libertad, con ansia de acariciarte y de poderte abrazar. Acerca el negrito bueno, tú que supiste sentir, viene a decirte, te quiero, y un homenaje es decirte, acaí, acaí, acaí. La 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 ¡Gracias!